Diga la verdad Diga la verdad Quiero que me diga la verdad Que en sus ojos es solo transparencia Que haya coherencia Entre su forma de actuar Sentir hablar reír Y se lo digo pa' que tenga una vida amena Que la verdad habrá más libertad Diga la verdad Diga la verdad Diga la verdad Solo quiero eso Diga la verdad Diga la verdad Diga la verdad Solo quiero eso Diga la verdad Diga la verdad Diga la verdad Yo lo quiero eso Diga la verdad Diga la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!